Bueno, aquí la gente viene a meter los pies, el chiquitín aquel ha cogido carrerilla y ha cogido confianza y se lo está pasando muy bien. La verdad es que aquí Gabriel se lo estaría pasando genial. Javier ya se ha puesto entero de agua. Está muy bien, muy divertido. Voy a poner los tenis a ver si alguien me los va a tirar ahora.